Hello Good Morning! En el vídeo de hoy de ELO Learning voy a mostraros dibujos realizados por mis alumnos de 5 añitos C el último día de clase para conmemorar el verano con todos los elementos que vamos a ver y a disfrutar en este verano, en Summer. Oh, aquí tenemos this picture con todos los elementos como os he dicho, the star, la estrella de mar, the packet, the spade, the boat, the fish, the castle, el castillo de arena y también tenemos the sun, la arena and the sea, el mar, que ya sabéis que estas dos cosas juntas, el mar y la arena, the sea and the sun, es lo que llamamos the beach, la playa. Y por supuesto no podía faltar nuestro gran amigo, el sol, the sun. Aquí tenemos otro con otros coloridos, lo veis, con todos los elementos, the star, las estrellas, muy bonito también. Aquí otra recreación del verano de Lucía, con el castillo, the castle, the ball, la pelota, the packet, el cubito, the space, la pala para hacer los castillos and the sun, the sun is brilliant, es brillante. Otra recreación, aquí lo tenemos con colores fantásticos, también fantastic colors, aquí también, con colores también tierra, muy chulo. Este que no está terminado, pero se ven los elementos perfectos, la intención también vale. Y aquí, mira que bonito también, con colores también predomina el color ocre and yellow, el color ocre y el amarillo. Aquí también, con el color marrón predominante, aquí el color del mar es característico, the sea. Y aquí, aquí el color del castillo, the castle is blue, the castle is blue, aquí también colores pastel, muy bonito también que nos ha quedado, color brown, color blue and color yellow, nuestro sol. Y finalmente este también, donde predomina el color amarillo yellow de nuestro verano. Espero que os guste mucho este vídeo, y nos vemos en siguientes vídeos. Bye bye pets, bye bye, see you soon.